Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y ojo porque tenemos unas pedazos de filtraciones hoy que vais a flipar en colores ¿Nos das trae nuestro compañero, Drunk Predictor? ¿Qué pasa chavales? Bueno, aquí tenemos al señor Drunk Predictor que por supuesto tendréis su canal en la descripción que también sube Rainbow Six, hace unos montajes increíbles y bueno, Predictor, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto que estamos viendo aquí de fondo? Pues aquí, gracias a un amigo mío que lo podéis buscar en Twitter, se llama TheSeanSenpai y darle un poco de apoyo, conseguimos en el TS desbloquear las skins y todo el contenido que van a meter en la nueva season antes de tiempo, o sea, del plan el Elite Tachanka como veréis a continuación y muchas skins del Battle Pass y que no están previstas en la salida de la temporada pero se ven bastante frescas, ya veréis Así que bueno, ya sabéis, estas skins seguirán saliendo a lo largo de la season Aquí vamos a empezar con una Diana, que la verdad es que es preciosa y nada, lo que ha dicho el señor Predictor, darle apoyo porque gracias a él tenemos este contenido así que visitad su canal, también darle apoyo a su compañero por ahí por Twitter porque si no fuese por ellos, pues esto no podríamos estar viéndolo así en primicia ya sabéis que este tipo de cosas la suelen filtrar pero no... o sea, siempre con marcas de agua y tal y aquí viene completamente clean, así que menos que dar un poquito de apoyo Todo en game Exactamente Y bueno, la skin de Diana, que está preciosa, la verdad es que mola un montón Esta, si no me equivoco, es la skin Blacksmith, que ya llevan unas cuantas temporadas metiéndola en el Battle Pass Esta es la Diana Blacksmith, siempre siguiendo con esa tonalidad naranja y negro que queda muy bien Sí, como la que tenía Nock, el antiguo Battle Pass O sea que... Exacto Además, viene de Battle Pass, así que cualquiera que lo compre pues tendrá esa skin Aquí podemos ver acercándose el Jackal, que si no me equivoco esta skin también será del pase de batalla No sé si pagando o gratis, pero se ve muy guapa, parece la temática de Splinter Cell un poco, ¿no? Con estas gafitas así Sí, ahí se ve como... sí, la temática de Splinter Cell además que viene un poco pues con la sinergia del nuevo agente Y bueno, a mí personalmente no me gusta mucho, pero ahí está Por cierto, que mencionaba ahí, que estamos viendo el Elite Back de fondo Que bueno, en este vídeo, que le hemos quitado el audio Decía tu compañero que van a meter accesorios, colores de accesorios verde y morado Que no lo mostráis como tal en el vídeo, pero simplemente bueno, van a tenerlo Así que interesante eso, ¿eh? Y el Elite Back, que estamos viendo ahí, que le tengo ganas No es mi Elite favorito, pero oye, ganitas le tengo Va a ser su entrada épica tal vez esta pared Y sí, parece ser que cuando se filtró la animación era un poco así como cutre, ¿no? Que apuntaba con el arma hacia los lados Pero en verdad es porque la cámara sale congelada, supongo que ya lo habréis visto Y dispara la cámara para descongelarla Y es cuando avanza, queda bastante guapo, la verdad Bueno, ahora tenemos por aquí también otra skin Que creo que te va a te pasar, ahora me lo confirmarás Que es de finca y personalmente es de mis favoritas Exacto, es la finca Blacksmith también Siguiendo la temática esta que decíamos Y se ve muy chula, tienes razón que es chula Nunca habíamos visto a finca así tan destapada, ¿no? Sin tanto accesorio y tanta cosa encima Sí, tan ligera, modo verano, es tan muy veranito Ahí puesta Muy bien fresca con su carga Mola bastante, además va como, sí, ¿no? En plan como típico uniforme de mecánico, ¿no? Molaría para una gridlock también una skin así Con la chaqueta como colgando de la cintura La verdad es que mola muchísimo Y sí, con la cabeza destapada Y además finca le queda súper bien el pelo que lleva Y la verdad es que muy guapa A mí esta skin, yo creo que si no esta que más me gusta de todas las que se muestran Por lo menos me encanta Y eso que finca es un personaje que, bueno Que está un poco, pues, por la zona baja de la tabla, ¿no? De personajes con utilidad Pero a mí personalmente es un personaje que siempre me ha gustado mucho Y, oh, bueno, bueno, espérate Te estaba diciendo que me gustaba finca Eso que no hemos visto lo que viene ahora Eso que no hemos visto lo que viene ahora El regalito Increíble este montagne Brutal, me encanta Mirad Este es el montagne Parece que van a sacar una temática de bundles quizás medievales Y este es uno de ellos Y si podéis ver este escudo Que parece que lo haya pintado Ela Cuando anunciaron el élite de Ela En una de las fotos así de artwork Salía Ela pintando el escudo de montagne con este exacto dibujo O sea que parece que finalmente lo han implementado en el juego Sí, eso además da pie a... Joder, es que es precioso el escudo ese Pero precioso, precioso, me encanta Eso al final está bien porque se implementan ese tipo de cosas Eso significa que habrá que fijarse en los artworks No me sale la palabra, macho Artworks que hagan Porque bueno, espérate, espérate Una de las skins más, digamos, curiosas de toda la temporada Esto yo no sé La knock con una fregona en la cabeza Knock fregona Con su uniforme de limpieza y tal Esta skin a mí me tiene un poco descuadrado Porque será un bundle Porque del battle pass no creo que meta en algo tan poco serio No creo Porque vamos, generalmente los battle pass suelen tener Por así decirlo, una temática No, más o menos Pero es que la knock esta Es que eso, tiene una fregona en la cabeza A ver, es graciosa, ¿no? Y al final, bueno, knock es un personaje que se ve poco Yo veo una skin que sí tendría Pero, joder, es muy raro Es muy raro ver a knock con una fregona en la cabeza Digamos que el factor sigilo se pierde un poco Con este uniforme Bueno, increíble Ese es el más extravagante que vamos a ver Y bueno, luego está este Este está divertido Está bien Pero a ti nunca te dejó tu madre que no juntases el azul y el marrón Cuando combinabas a ropa Pues, no sé Me parece que en Monreal esta regla no existe Las madres de Monreal no tienen esta regla O sea, la combinación es fea Ahora sí, esta regla es fea Pero es como de cartón, ¿no? Exacto Me parece que se llama Rook Cardbox Y si te fijas tiene del plan Logos de reciclaje Y bueno, el tipo que le encontraría es una caja de cartón Pues en la calle, ¿no? Ahí también, ahí se le puede ver bien De hecho Bueno, hay un arma de lesión El arma de lesión tiene una skin Que también es como si fuese una caja de cartón Que a mí me gusta muchísimo Y esto pues es del palo Pero esta vez en uniforme La verdad es que está bien Lo único que el azul es a mí me mata los ojos Si le puse es en otro azul Es que es horrible Y el Thatcher este Que bueno, está bastante bien Ahora Thatcher con el nerf que se lleva No se le verá tanto Pero la skin esta mola bastante Además muy disimulada Sí, sí Como la temática esa medieval que decíamos Veremos unas cuantas skins de personajes Que siguen esto Y esta del Thatcher Es bastante chula, la verdad Mola además El casco lo único que hay que tener cuidado Porque como cojas alguna cobertura típica Detrás de una caja O detrás de una cobertura de medio Se te van a ver las plumas del pavo Por ahí por encima Eso es una cosa que siempre me ha rayado Igual que el casco este de Blackbird Que es un sombrero de copa Ocurre lo mismo Y ojo, en la cabina Que esto es de la Six Invitational Que se viene supuestamente a lo largo de la season Según mi compañero Que me ha ayudado a filtrar esto Van a volver a meter un evento de Invitational Y seguirán habiendo los mismos personajes Y este es finalmente el de Caveira Que decía en ese vídeo Nos veremos el año que viene Siempre hay una próxima vez Pues aquí está la Caveira Con su uniforme bien fresco La verdad es que está mucho más guapo Que el del Six Invitational pasado Este mola mucho más Sí, sí, sí Pero es menos disimulado Eso sí Se lo han currado bastante Se lo han currado Y está muy guapo Y sí, por ahí dicen las malas lenguas Que va a haber más de un evento Bueno, hemos tenido por ejemplo El Golden Gun Y luego el Arseny Y por ahí dicen que van a haber Dos o tres eventos incluso A lo largo de la season Y ojo a esta skin de Ivana Que es muy cantosa Pero mola muchísimo Chulísima Además se aplica también a su arma Lo habéis visto antes Con la misma pattern De estos colores Y estas letras En japonés debe ser Sí, debería Ojo con esta skin Ojo con esta skin Porque yo la vi y dije Madre mía No sé mucho de Pro League Pero esta skin de G2 Mira, si te fijas en el chaleco Pone hashtag G2 Army Se ve muy chula Ojo porque hay los fans de G2 Y encima los fans de Jägger Que se pueden combinar Van a tener una skin brutal Y esta de Smoke También mola muchísimo Del Invitational Creo que es Exacto Esta mola mucho también El único problema Que veo con las de Invitational Es que son muy cantosas Son skins cantadas Y mucho color Pero bueno Al final ¿Para qué estamos en este juego? Pues para presumir Y yo Madre mía Esto Esto no puedo ver Esto es material de pesadilla Lo que acabas de ver Esto no puedo ver Es que me duele Sí, sí Esta es la serie Muppets Que en teoría dicen Que será el siguiente evento Como el que tenemos De Mew Protocol Ahí está Laila Que es un fragmentito corto Que además dicen Lo único bueno de este evento O sea las skins no Pero tengo entendido Según se han ido filtrando cositas Que aún no es 100% real Ya lo veremos Cuando se filtre aquí en el canal Que va a ser un duelo por equipos Que es algo que se lleva pidiendo mucho tiempo En el cual si mueres Reapareces Y será un límite de kills O sea que va a estar Muy interesante Y te diré una cosa Víctor Vale Las skins de los Muppets Las cabezas son horribles Pero no nos vamos a fijar en eso Vamos a fijarnos en los uniformes Oye los uniformes están bien En plan el de Castle mola El de Frost Son chulos También está bien En plan los uniformes Que están guapos Ahora veremos el de Pulse Que a mí me ha gustado mucho También el de Pulse Pero es que la cabeza Es que por favor Ya va a estar O sea ya va a estar Da miedo Tú imagínate encontrándote Una cabeza A través de un bullet hole O un pickball Con esa cabeza Allí en el Joder vaya susto Tal cual Un Halloween Típico agujero de un culatazo Y la cabeza ahí Del case Me parece que Pulse Lo va a tener aquí de más Pues sí Los uniformes son chulos Parece que sean como tejidos De lana En este no se nota tanto Pero en el de Termit Que hay un screenshot Que pase También se ve Como si tuviese tejido lana a mano Se ve muy chulo la verdad Eso sí Se ve guay Y por ejemplo Pulse también hay una cosa Que me choca Que es que parece que su cabeza Es más pequeña Que la de Fout Pero Pues Será comparado Pues puede ser Porque ver las gafas Como muy anchas Y la cabeza como muy pequeña Bueno ahí se ve Lo típico No hay terror De asomar la cabeza Por el agujero Y ojo Porque aquí tenemos Esto Esto crema Lo bueno Aquí tenemos El Elite Tachanka Ya completamente filtrado Le vais a ver la utilidad Le vais a ver Su gadget en sí Ahora el proyecto nos contará Que ha sido quien lo ha probado Y también vais a ver Una habilidad Que bueno Que he mencionado hoy por Twitter Y que poca gente sabe Que va a tener además extra Pues sí Este Tachanka Lo podéis ver aquí Con su gadget No que es un lanzaganadas De fuego Ya lo sabíamos Lo que no sabíamos Es que tiene 10 balas O sea Tienes 10 ganadas de estas Sí que lo que pasa Os fijaréis en el vídeo siguiente Es que el área de efecto Es bastante pequeña O sea Tienes que tirar unas cuantas Para bloquear bien Por ejemplo Esta puerta doble Pero Bueno ahí se ve volando Sí Siguen haciendo bastante daño Como cualquier flecha de capitán O el escudo de Goyo Pero el área de efecto Es pequeña Así que no es Lo que la gente se pensa Ostras Va a reemplazar Smoke ¿No? Del plan Con 10 además Bloquearás toda la sala entera No Es básicamente para cortar O colocando unas cuantas ¿No? Sí que al final Tienes que gastar O sea Tienes 10 balas Pero igual Para una puerta Tienes que tirar como 4 pepos Y tal Todo será luego probar A ver como Bueno Como su defecto Y esto es la habilidad ¿No? Que yo desconocía Ahí viene la pasiva La pasiva de Tachanka Que ya la hemos visto En un atacante en cuestión Y que desde luego Que tiene que tener En plan O sea Tenía que tener esto Alabado sea Ahí está el Lord Resucitando Estaría muy guay Que resucitase Con 100 de vida Pero creo que no es el caso El tema balance Creo que ¿Veis? Aquí se ve que me tira Los pepos Y aunque Parezca que esté Como en el fuego A veces no me toca Sí, fíjate que has pasado Entre medio Exactamente Has pasado entre medio El fuego Quita más que un smoke Como tal Pero sí que es verdad Que falta ahí Un poco más de radioacción Así que es posible Que incluso Con las 10 balas Que tenga Cubrir puertas Como tal Cubrirá que 3 puertas A lo máximo O sea que al final Es que es un smoke 2.0 Realmente Exacto Y la duración Como has visto Es bastante corta O sea A mi parecer Las flechas de capital De fuego Duran bastante más Que estas ganadas Además como se propagan Y todo eso Pues sí Pero bueno Tampoco le puedes poner Es que si le pones Eso es un ratio Ahí exagerado Pues te puedes volver loco Sabes Exacto Y luego hablan Del equipamiento Que también has visto Que va a poder llevar De armas Y de tal Exacto O sea parece ser Que le quitan Las SAIGA 12 Las SAIGA 12 Que llevaba Las copetas Sausage Que le llaman En los americanos Y le guardan La 9x19 ¿No? Pero le meten Pues la La típica Ligera torreta La que tenía antes Ahora es portable No está disponible En los archivos Del TS Así que Mi compañero aquí Jugaba con la 9x19 Pero bueno Eso que llevarás La torreta antigua Colocada Pues a mano Como a modo de maestro ¿No? Como la llevas Sí Como la llevaría Eso Bueno Lo hemos visto En alguna otra filtración También O sea que Está bien Aquí vemos que lleva El subfusil Y por supuesto La animación elite Que a mi parecer No se han mojado mucho Está guay Mola Porque tiras los pecos Para arriba Molaría que cayesen Y tal Molaría que cayesen detrás Y creas una barrera de fuego Claro Verdad O así No se han arriesgado En exceso Pero bueno Ahí está Y esto ya es el último Clip de todos Que es el Bueno La vista Que hemos visto antes Del clip de antes Del tachanga tirando los kikos Además con la elite skin Puesta Que no hemos dicho nada Pero esto es el elite skin Por cierto No siempre irá con el Con el torso Ahí desnudo Exactamente Lo podéis llevar con el bundle medieval Que también está bien guapo Bueno pues estos son básicamente Todas las filtraciones No sé Si hay algo más que añadir Por tu parte Predictor Nada Que espero que estéis Igual de hypeados Como nosotros Para nueva season Las skins Se ven muy guapas Yo no sé mucho de skins Pero se ve que esta temporada Hay buen material Y nada Y mirad Echad un vistazo A los screenshots Que Que tienen Tienen su jugo Exactamente Así que visitad Al señor Que nos ha pasado Los citas Por Twitter Visitad a Predictor En Youtube Y nos vemos gente En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau